Pero atención a esta noticia que dice que la inmigración ilegal está provocando una preocupante islamización de nuestros pueblos diarios de Almería. Y yo tengo aquí a nuestra querida María José, que lógicamente, ¿cómo vería usted que un pueblo, España, se islamizara desde el punto de vista femenino? ¿Qué supondría eso para, en retroceso de derechos a las mujeres, que llegara el islam de nuevo a la península ibérica? El islam que está, lógicamente, resguardado o hacen apología desde el gobierno de Pedro Sánchez. Los comunistas, las feminazis, también hacen apología del islam, cuando, lógicamente, es una religión que somete a la mujer, que someta a todo el mundo en general, pero especialmente a la mujer, y esta inmigración ilegal podría llevar, pues, a que, y ya pasa, que determinadas zonas de España, pues, estén directamente sometidas a esta religión. Hombre, naturalmente, yo quiero una España cristiana y no una España musulmana, naturalmente, a ver si ahora va a resultar que vamos a retroceder siglos, y si así fuera, pues, naturalmente, tendríamos que hacer la maleta y marcharnos, que quizá es lo que están preparando algunos intereses. Naturalmente, por encima de cualquier otra circunstancia, tenemos que entender, y a la pregunta que tú me has realizado, Jesús Ángel, la contestación, evidentemente, tanto para hombres como para mujeres, sería absolutamente lamentable, triste y demoledor. Pero no tenemos que hacer hipótesis. Vamos a hablar en presente, si te parece oportuno. El problema no es la inmigración, naturalmente. El problema es la cultura. No es la inmigración ilegal, es un hecho cultural. Tenemos aquí, además, a personas con las que la huella del crimen hemos hablado en diferentes ocasiones. Esa pregunta se contesta en qué está pasando en España con las violaciones. Qué está pasando en España con el maltrato. Qué está pasando en España, como bien ha dicho el señor Perdiguero, detrás del asesinato de mujeres están extranjeros. Es un problema de cultura. El islam nos respeta, naturalmente, a la mujer. Naturalmente, tiene un trato de un ciudadano de tercerísima categoría. Son mujeres absolutamente sometidas y, naturalmente, vienen a nuestro país a tratarnos de la misma manera. Hemos visto cómo muchachas han sido violadas. Quiero hablar de la zona de Levante, lamentable, día sí, día también, por individuos que naturalmente ven a una mujer y lo único que se le ocurre es hacer lo que hacen con ellas en su país, es decir, en países donde hay una islamización o tienen el islam como carta de derecho, violación, maltrato, asesinato, en fin, qué podemos decir, lamentable. Es un problema cultural, cultural, exclusivamente cultural. Lo que tienen que, en este caso, hacer no es denunciarnos por delito de odio. Lo que tienen que hacer es entender que si no sabemos que es un problema cultural absolutamente vinculado con la islamización, nunca jamás vamos a conseguir atajar el problema. Es así de sencillo. Es un problema cultural, efectivamente, islamización, trato vejatorio a la mujer, violación a la mujer, utilización de la mujer. Esto es lo que está sucediendo en España y, naturalmente, por cierto, ustedes habrán ido a Marruecos, ¿verdad?, en ocasiones. Yo sí, vaya, no pude ir a misa de doce, caray. Yo sí, vaya, no pude ir a misa de doce.